Colombia, potencia de la vida. Siempre hemos estado acostumbrados a estar como en lugares muy aislados, como donde nadie nos vea o donde nadie nos ataque o nos señale. Y tomamos la decisión de habitar los espacios que se suponen que hacen parte del disfrute público. Y empezamos a tomarnos esos espacios con acciones que normalmente realizamos las personas, los seres humanos, sin etiquetas y es de disfrutar. Como cualquier otra persona de un picnic o de un espacio de compartir entre amigos, amigas, amigues. Empezamos a pensarnos cómo empezar a transformar la sociedad y los pensamientos a través de acciones e incidir precisamente en esos territorios. Hola, mi nombre es Marisol Gómez, mi nombre es inventario Smart, soy una persona no binaria, actualmente soy estudiante de comunicación digital, profesional ambiental, especialista en producción y consumo sostenible y hago parte de la colectiva Divergentes Marín. Hago parte de la colectiva desde sus inicios, es decir, un año. Lo que me motivó es que siempre me ha gustado el activismo, por los derechos humanos en general, pero por las mujeres y las diversidades sexuales en particular. Entonces, soñaba una colectiva que pudiera tener incidencia acá en el municipio de Marinilla, pero también en el oriente antioqueño, incluso con visión al departamento. Porque para la población sexualmente diversa hay muchos estereotipos, violencias, y la idea de la colectiva es ser un lugar seguro y fortalecer el tejido social para la población sexualmente diversa del oriente. Mi nombre es Cami García, tengo 26 años, actualmente soy psicóloga, soy estudiante de la maestría en psicología social, trabajo en una corporación feminista, soy una persona no binaria, lesbiana, y me siento cómoda con él, ella, ella. Divergentes nace en la unión de dos mujeres lesbianas. Empezamos a pensarnos un poco de lo que estaba pasando en nuestro territorio, las necesidades que nos abordaban como mujeres, como feministas, pero también como personas disidentes de género. En la juntanza encontramos personas que también se estaban movilizando por lo mismo. Un hombre bisexual, un hombre gay, y así fuimos juntándonos. Llegaba luego una mujer lesbiana, luego otro hombre gay, y hemos venido aportando desde los estudios de género con el tema del feminismo, y en el tema de género pues hemos venido tomando un poco la literatura diversa, teniendo referentes nacionales y con temáticas quizás que se escuchan mucho, pero se abordan poco, como es el tema del VIH y el tema de las experiencias de vida trans. Les trajen detallitos. ¡Oh, qué vacaño! Un rayo conestualizador. ¡Uli, me da cámara! Un mensajito para incomodar. Y por supuesto, el arcoiris lesbico. ¡Uh! ¿Qué dicen? Porque aunque somos la primera letra, ¿cierto?, de la sigla, y hemos sido muy invisibilizadas, pero siempre estamos, siempre estamos marica, y aquí, aquí nos demostramos. Esta bandera casi no es visible, pero me encanta. ¿Ustedes qué? ¿Qué les parece? Divina, qué hermosa. Mi nombre es Kevino Kendo, tengo 19 años, soy un hombre cisgénero bisexual, pertenezco a la colectiva Bivergentes como cofundador, también soy estudiante de pedagogía en el cuarto semestre. De igual forma, también soy barítono en mi municipio, en un coro, y soy muy apasionado por las luchas sociales, por la política y demás. Entré a la mesa diversa, y ahí conocí a Mari, a Camila, posterior a eso a Juli, y ahí ya nos conformamos como una familia. Y todo nos mueve como las ganas de querer impactar positivamente un territorio que es tan conservador, que es tan traspasado por la religión. El hermoso club de lectura es un espacio que se busca para compartir como familias, y no solamente para personas de colectivos, sino también para personas heterosexuales, para personas de otras partes. De hecho, queremos impactar a todo el oriente antioqueño. Y nace desde Camila y mi persona, ya que nos apasiona mucho la literatura, queríamos crear un espacio en el cual se aborden temas que en realidad nunca se abordan en la cotidianeidad, basado en las experiencias de los integrantes, y es un espacio muy ameno. De hecho, lo primero que yo digo al inicio de cada club, es que es un espacio seguro para todas las personas. Pero esa noche, que me vestí de mujer, me marcó para siempre. Desde esa vez empecé a ir, cada tanto, a donde Chelsea, para que me maquillara y me prestara su ropa antes de salir de rumba. Hacemos incidencia territorial a través de manifestaciones públicas. La parte de comunicaciones también es fundamental. Tratamos de hacer incidencia también a través de nuestras redes sociales. Hacemos pegatones y reuniones también como en espacios de incidencia política. Mi nombre es Julián Zahid Castrillón. Me identifico como hombre gay cisgénero. Mis pronombres, él, ella, y actualmente soy estudiante de comunicación audiovisual. Muchas veces, cuando voy caminando en la calle y la gente me ve vestida, de cierta manera, me empiezan como, supongamos, a silbar. Tú tienes también que aguantarte las burlas. Y también me da miedo, a veces, pasar por ciertas zonas tan concurridas, donde el machismo es demasiado... Me da un poco de susto de que eso vaya más allá y de pronto sea atacado, agredido. Físicamente. Por servicio sexual, pues me decían, ¿ustedes de allá o desde acá? ¿O a ustedes le gustan los hombres o las mujeres? ¿Usted qué es? En realidad, usted está confundido. La privación de no poder ingresar a algunos lugares públicos o estar en algún establecimiento comercial y no ser atendida por estar con mi pareja. O comentarios, incluso, a veces, de personas en mi trabajo, como, bueno, ¿vos qué sos? O, pues, ¿por qué te estás desfigurando tanto a través, pues, como de mi tránsito y de mi exploración corporal y de reconocimiento? Entonces, no te cortes más el cabello, es que eras más bonita y tal. Entonces, es como unos prejuicios que la gente normaliza, pero la opinión es una violencia. El hecho de tú decirle a alguien, como estás de flaca, como estás de gorda, pues estás opinando sobre el cuerpo, la cuerpo de otra, y nadie te está dando el derecho ni el permiso. El Clóset nació como una propuesta de generar conciencia y sensibilización en las personas. Es un espacio de confrontación con cada persona que entra allí y es el reflejo de la sociedad y que, de cierta manera, se interponen en el desarrollo de la vida de todas aquellas personas que, por ser diferentes o diversas, sufren como una discriminación. Incluso la reflexión de muchas personas es como sociedad, somos muy crueles con las diversidades sexuales. Tenemos mucha diversidad en nuestra formación también y eso hace que tengamos unos campos de incidencia específicos como pueden ser los CDI. Entonces, allí entramos propiamente a hacer trabajo con las docentes, incluso con padres y madres de familia, en todo un tema de derribar estereotipos sobre la población sexo-género-diversa. Porque creemos que desde esos espacios educativos se pueden generar transformaciones precisamente para una educación desde la primera infancia más inclusiva. Los niños replican lo que escuchan en la casa. Entonces, si escuchan al papá, a la mamá, tratar a alguien más de marica, de cacorro, de marimacha, el niño y la niña vienen y lo replican acá. Entonces, ¿cómo nosotras, como docentes de apoyo, acompañamos a los niños para que este tipo de cosas no se den en los entornos educativos? Y créanme lo que lo estamos haciendo. Hay varias campañas de actividades pedagógicas o estrategias que utilizamos desde pequeños para que ellos entiendan con su formación que ya nos la estamos enfrentando a un mundo diverso, ¿cierto? Donde hay que aprender a asumir y también respetar la diferencia del otro. Y se está evidenciando, ¿cierto? Porque ya en las salas uno ve que niñas están jugando con carros, niños con muñecas y no hay una etiqueta. Todos están jugando, todos están divertiendo, todos están felices y nadie, pues, juzga. Yo amo a Aura Marinilla, pero es un municipio que, como lo decimos en el algor popular, tiene una doble moral. Creo que es entender que la diferencia que ellos llaman no está sino precisamente en sus sesgos, está precisamente en todas esas cosas que llamamos costumbres que no nos permite ser feliz. Finalmente, creo que el principio vital de la vida es ser feliz. Por ejemplo, la mayoría de personas que nos ofenden ni siquiera conocen qué significan nuestras siglas, excluyen a otras religiones, excluyen disidencias sexuales, otras formas de expresiones. Yo soy una persona soñadora, que camino siempre hacia la utopía y la utopía mía son los derechos para todos, todas y todes. Sí creo que el camino es pacifista y es amoroso, independientemente de nuestro sexo, género, orientación sexual o de cualquier otro tipo de diversidad. Divergentes es un espacio de conversa, un espacio de reflexión, es un espacio para ser tú. Pero, como municipio, nos falta entender que la diferencia no está mal, que la libertad del otro, de la otra, no tiene por qué alterar mi libertad y que todo está a veces en el respeto. Siempre estamos acostumbrados a ver todo en blanco oscuro y cuando rompemos con esos esquemas causamos ruido y cuando causamos ruido hacemos transformaciones. Cuando logramos transformar nuestra propia existencia transformamos nuestro alrededor. Colombia, potencia de la vida.